Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del camino esperado en el Dark Souls. Después de haber visitado las profundidades, haber abierto el camino hacia Blighttown, tenemos varios sitios a los que podríamos ir ahora mismo, pero también conseguimos por fin nuestra primera titanita verde que nos permite tener nuestra primera arma divina ascendida a un nuevo estilo. Cosa que vamos a hacer. Como ya le habíamos dado el asco hace tiempo, ya siempre tenemos que venir aquí y nos permite cuando tengamos un arma hasta el más 5 ascenderla y dejarla en estilo divino. Cosa que como se puede ver hace un daño mágico también y le quita bastante el daño normal. Como también conseguimos en las profundidades el asco a grande, tenemos la oportunidad de hacer la mejora normal del juego hasta más allá de más 5, que nos permite llevar un arma desde el más 5 hasta el más 10, si no recuerdo mal. Cosa que vamos a hacer con la Claymore. Un arma que no suelo utilizar demasiado, apenas la se ha utilizado en ninguno de los juegos de la saga, los espadones, así que eso nos permite dar una escucha para llevarla. Y tengo un nuevo amiguito por aquí que enseñaros, el cual no me deja enseñaros ahora mismo, que es esa espada. Vamos a reforzar el garrote y luego veremos esa espada. Una vez que ya está imbuido aparecerá aquí otra vez, nos aparece como nivel base 0 y lo tenemos que volver a subir, pero esta vez está en modo divino, el cual tiene un mayor crecimiento mágico, como se puede ver. Vamos a llevarla a ser al máximo y pasa a hacer menos daño físico teniéndolo en... Bueno, está en 3, no está en 4, teniendo en 3 se hace menos daño físico que si no hubiésemos imbuido, pero hace mayor daño mágico. Bueno, hace mucho más daño mágico porque antes hacía 0. No, 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 no. Esa frase no está muy bien hecha. Esta aterradora espada solo puede realizar ataques de corte y provoca grandes hemorragias. Tipo de ataque estoque. Es curioso, a pesar de que le dice que tiene un tipo de ataque de estoque, todos sus ataques son animación normal. Es decir, como se puede ver ahí, y no tiene ningún ataque típico de estoque de puñalada, lo cual tiene sentido. Lo chulo que tiene esta arma es, que se me olvidó mencionarlo, tiene hemorragia, 300 puntos de serie de hemorragia, que supongo que hace que si la comparamos con otras espadas largas, se me olvidó comprobarlo antes de subirla de nivel, pero imagino que al tener hemorragia tendrá menor daño o menor escalado, algo así para compensarlo. Muy bien, aquí quería originalmente no haberme sentado en la hoguera del otro lado para teletransportarme con un hueso y ahorrar un poco este camino, pero no olvidé y me senté. Por suerte es un camino medianamente cerca. Así es como se hace esto. Tanto que he sufrido, tanto que he sufrido, directamente si te paras, como alguien comentó muchas veces aquí en mi hijo, simplemente si te paras... ¡Ah, qué bien! Una pared invisible. Por Dios, este juego tiene algunos problemas brutales. ¿Otra? Si te paras en la esquina andando y ruedas, 100% caes en fast roll, sin problemas. Ya lo había conseguido, pero bueno, merece la pena mencionarlo porque he estado sufriendo bastante con eso. Y ahora nos vamos por aquí. Hola Petrus. ¿Cómo va? Adiós Petrus. En la parte anterior también habíamos liberado a cierto piromántico, así que es hora de saludarle. Bueno, veo que te lo hiciste. Sí, también lo hiciste. En esa pregunta es muy fácil confundirse y decirle que sí cuando quieres decirle que no, o decirle que no cuando quieres decirle que sí. Me encanta como dice esa línea. Y una vez lo tenemos aquí, nos permite acceder a su tienda, que son sus bártulos debajo de su capita, que es la esfera de fuego, que es la combustión y otras tres piromancias. La esfera de fuego es muy bonita, pero demasiado cara. Demasiado, demasiado cara. Además es bastante efectiva porque tiene seis ranuras frente a los ocho y ocupa los mismos huecos. Vamos a cogernos la combustión y por mucho que me gustaría coger la esfera de fuego, tendremos que esperar y cogernos la bola de fuego normal. El sudor rámpago nos podría venir muy bien más adelante y lo tendremos en cuenta, pero antes vamos a modificar el equipamiento y ascender nuestra llama de piromancia de nivel. Por suerte, tengo suficientes almas para llevarla bastante alto. Nos va a interesar tenerla, independientemente de si la voy a utilizar o no, nos va a interesar, por motivos de lore, intentar tenerla lo más alto posible cuanto antes. Ahí estamos. Bien, supongo que antes de bajar hacia Blighton podré tenerla en base de sin problemas. ¿Qué más cuentas? La pyromancia tiene un aspecto muy importante. y el próximo y el próximo y el próximo y el próximo el próximo el próximo es interesante más allá de que creo que está mal traducida tengo el boom en un plin bajo y no lo puede ver exactamente lo que ha dicho pero supondría no sé un problema bueno ha dicho como si no estuviese ya no muerto cuando creo que sí que está no muerto también he comentado que bueno no le supondría un cambio convertirse en no muerto no le supuso mejor dicho un cambio por lo que se dio cuenta el momento en el que se convirtió poco a poco más cosas que vamos aprendiendo por lo tanto por lo tanto por lo tanto vuelve si encuentras algo nuevo una forma estilosa de marcharse tú que nubes tienes si no 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 Aquí tenemos unas cuantas cosas curiosas Para empezar, con ese anciano lo normal sería pensar que se refiere a Logan Pero no, se refiere a nuestro amigo el piromántico El cual, antes se está intentando acercar lo máximo posible a la cara Y mira, ahí lo tenemos No me parece muy mayor a mí, la verdad Supongo que tal vez en un principio habían pensado O valorado que fuese más mayor Y luego lo rechazaron Pero voy a tener el diálogo lavado Vamos a fortalecer nuestra alma Bueno, nuestro frasco de estos, no nuestra alma Y nos vamos Por aquí todo estoy bastante tranquilo También nos ha mencionado, no sé si el indicador para que nos hable del nuevo Londo Es simplemente porque ha coincidido que ya hemos visitado las profundidades Y al haber vuelto o al haber acabado con el enemigo de esa zona Ya nos habla de que tenemos ahí otra zona disponible O si ha sido por haber avanzado también un poquito en diferentes eventos en el juego principales Yo creo que tiene pinta de ser lo primero Por haber completado las profundidades Y es curioso que nos hable ya de esa zona Porque obviamente no estamos ni de lejos preparados Y tampoco tenemos un gran motivo para ir hasta ahí Puesto que ninguno de los tesoros que nos pueden esperar ahí Están relacionados con la historia ahora mismo No nos hablan de ninguna campana Ahí tendría bastante más sentido que nos volviese a hacer hincapié en la segunda campana A dormir Tendría bastante más sentido Ya que ahora mismo se te puede olvidar que te lo había mencionado No te montes Aquí una cosa que se me había olvidado enseñar Y no sé si ya vine y lo cogí Son los prismáticos Ahí al fondo hay unos prismáticos Pero si me acerco a esos huesos Esa tibia gigante se juntará con su caderita Y empezará a darnos guerra A ver... Creo que ya lo cogí Así que nos podemos ir de aquí ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No sé si quieres jugar con los esqueletos del cementerio Son muy crueles Aquí me gustaría contemplar la vista Pero tendremos que dejarlo un poquito más adelante Porque estoy atascándome en una pared Vamos a intentar olvidarnos de lo que viene por detrás Y centrarnos en lo que nos encontraremos delante Ya que intentar girar la cámara mientras te mueven este juego No suele salir nada bien Nuestro garrote divino Nos permite que los esqueletos no vuelvan a fusionarse Si su piromántico que los está conjurando está vivo Lo cual ya nos hace mucha falta Porque al fin y al cabo hemos ventilado prácticamente los pirománticos Y como no sabemos un poco cómo funciona este juego Sabemos a dónde tenemos que apuntar ¡Buen porrazo! Bueno, no sé... Pillo a ambos Aparentemente estoy convencido que con la infusión divina La maza ha perdido daño Estoy totalmente convencido que antes Les hacía un poquito más dañar Ni siquiera los mato en dos golpes Lo cual es una gracieta Ya que contra estos enemigos Y en una zona como esta Apurando vida sin poder curarte No va a ser muy divertido Cosa que no tendremos que apañar Con esto Los backstabs Por si le tenemos un buen escudo Y sus armas no lo atraviesan Así que simplemente nos esperamos un poquitido Y sacudimos Vale Ahora Iba a decir que Tal vez hubiese sido mejor Hacer un corte Y poner justo cuando haya llegado al otro lado Porque es un camino un pelín largo Pero tenemos atajos Como este Y como no es tapache Este atajo no tiene peligro No obstante que te caiga un esqueleto Justo cuando estás a punto de cruzar el puente Sí que tiene peligro Y corta mucho el rollo Así que Mi respuesta Va a ser Despeñar al esqueleto Con bastante rabia Vale Sobrevive a esa Ahora una cosa que podríamos hacer Es Equiparnos En vez del catalizador Una piromancia Y la mano de piromancia Cosa que no he hecho Y tendría que haber hecho Pero A los esqueletos El fuego como que tampoco les importa mucho Más los propios Piroman Esto Decir pirománticos Los propios No te vas a ir hacia ahí Necromantes Eh, eh, eh Calavera farol Eh, tenías verte Los propios necromantes Utilizan el fuego Entonces tampoco es de esperar Que les haga Un montón de daño Aquí podemos bajar O podemos ir Y terminar de revisar Un poquito lo de ahí arriba Esa palanca Nos permite encontrar Esa puerta que estaba cerrada Hace un bueno Puerta Ese camino que estaba bloqueado Hace un poquito Con la puerta abierta Ya lo tendremos Solventado Que poco me gusta Hacer eso En estas escaleras Corredoras Uno menos Si, uno menos Mira que solo hay uno Ya podemos subir a por él Disculpa Por aquí había un esqueleto Creo que esta es Si, esta es la puerta Que se ha abierto Esta es lo que estaba Hace un segundito Bloqueado Así que siempre Tenemos que venir A coger Esto Bonito sitio Para morir Y si no me equivoco El resto de la zona Lo tendremos que tener Más o menos ya Bastante explorado Me importaría morirte otra vez Gracias Si por ahí ya enlazamos Así que nos toca Eh, eh, eh Ahí me había dejado algo Está en un sitio muy malo Bien, se ha despertado uno Esta es una forma arriesgada Pero Útil de intentar Hacer esto Te acercas Se monta Un enemigo Y te alejas Nada de tiempo Que se monten Los demás O al menos Puedes ya Valorar la situación Me quería dar con saña El desgraciado Si, esta situación puede ser muy horrible Y ahora que ya hemos ventilado Todos los esqueletos Lo que habría que hacer aquí Sería Sentarse en la hoguera Aquí hay muchas posibilidades De morir Y sería muy, muy recomendable Sentarse en la hoguera Para que si mueres No parezcas en un sitio indebido La verdad es que Cáspita Al ver el piromántico Me olvidé totalmente de ese objeto Ese objeto No me gusta nada hacer esa caída Pero lo vamos a tener que hacer Es una gran guadaña Un arma bastante chula Que merece la pena El ascenso Y el riesgo de que Me salga mal el esquí Este no es el camino Este sí No es un script nada difícil Pero el hecho de estar las paredes Pustas de manera que El personaje como rebote un poco Siempre tienes La posibilidad de que Rebote demasiado Y aquí está La gran guadaña Y además tenemos Otro caminito Vamos a comprobar este caminito Antes Realmente este juego Tiene algunos problemas Con los Sitios Oh Dios mío ¿Dónde me han llevado? Bien Si hubiésemos Seguido por Esa puerta de humo Del final del puente Habríamos desaparecido Justamente Hacia ahí Creo Recordar De esta forma Luego Lo visitaremos También Y ahora estamos En lo profundo De las catacumbas Con demonios Muchos demonios Aquí hay un par de cosas Que se pueden hacer Siendo la primera Ese agujero en la pared Y siendo la segunda Este ataúd Vamos a visitar El ataúd primero Si vaso Suficientemente despacio No se le cabreará Detrás hay un objeto Coleccionable Como se puede ver Ahí Este objeto Es muy importante Cogerlo antes De entrar en el ataúd Este ataúd De lo que este sirve Es para Acceder a un pacto Y ese es un objeto Relacionado con el pacto Sin él No podrás unirte Por suerte Yo ya lo conseguí Y creo que al matar A las lagartijas De las profundidades Consigo un par De esos objetos Por lo que No hace falta Que nos arriesgamos A cruzar por ahí En realidad Coge el objeto Y huir Es fácil El problema Si te quedas Un pelín Demasiado tiempo Ahí Entonces Un pelín Y así nos acabamos de ahorrar unas 3 horas de juego Y hemos avanzado hasta la tumba de los gigantes Justo a la cámara de la pelea final No, es cierto Nos han llevado directamente hasta aquí Es una pena que no nos permite Tan activar La pelea final, pero si no estoy Equivocado, creo que eso de ahí Es el sitio por el que entramos Directamente a este sitio Lo cual hace bastante llamativo Es un detalle bastante interesante Que puedes acceder a una zona de un jefe Antes de tiempo Aquí tenemos A Nito Que duerme agarrado a su espada Y con sus esqueletos Esqueleteando No sé, hace mucho viento Es que se está riendo Y le vibran las barbas a esqueletos También tenemos un sarcófago Pequeñito a su lado Y la verdad no tengo Ni idea de a quién puede pertenecer Como de momento Estamos en la En la trama De los clérigos No nos interesa todavía Saltarnos a este pacto Porque nos convertiríamos en Pecadores Y para cierto evento Quiero Entrar Como Del pacto a la luz Pero afortunadamente Creo que se puede volver a entrar Así que lo que voy a hacer Es Hacer el pacto Simplemente para la posibilidad De tener el arma Y ver la descripción Nos permite ofrecerle los ojos de la muerte Para subir de nivel en el pacto Cosa que haremos más tarde Hemos conseguido una espada Bastante interesante Muy fuerte Para el principio del juego Y sobre todo el hecho De que sea así Digamos Gratuita Solo usan los sirvientes de Nito Rey del cementerio El primero de los muertos Creada con huesos de los caídos La espada emana Un miasma de muerte Una auténtica toxina Para cualquier ser vivo Es una espada muy muy chula Es una pena que su sitio de movimiento Sea tan tan lento El primer golpe es horrible Esa es la razón por la que apenas lo he utilizado Pero tengo que reconocer Que el golpe de puñalada es fantástico Ni más ni menos Es fantástico Me recuerda a la espada de Creo que se llama Nightmare Del Sol Calibur Y a Esparda Muy chula Creo que lo que meten No sé si era veneno Me parece que es veneno a secas No es tóxico Pero bueno Interesante Desgraciadamente la Claymore Pese de más Vamos a ver si es así Y nos vamos Es un poco pronto para empezar a hablar de Nito Ya que la única información que tenemos Es lo que habíamos visto en la intro Es uno de los cuatro grandes Al que le gusta soltar mías más de veneno Como ya nos han dicho Curiosamente A pesar de eso En la zona en la que reside Ninguno de sus marionetas Utiliza el veneno Contra nosotros Al igual que ninguno de los enemigos Ahora despacito Y con calma Nos vamos de El rango de ataque Esa cosa Y como ya me voy a cansar de la porra Vamos a pasar a esta arma ¿Qué es eso? A un momento Creí que era uno muerto Desgraciadamente También tenemos Los dichosos Pirománticos En esta zona No estaba seguro Y quería salir de dudas Ahí No gracias Seguiremos en clase A nuestra Querida porra mágica Quieto Quieto Yo tengo que este vídeo Va a ser bastante Largo Las catacumbas Son muy Muy Intensas Y a pesar de que Ya las habíamos Medio visitado Aún nos queda mucho Casi me despeño Si no me equivoco Aquí no tenemos todavía Nada más Sí, sí Aquí hay algo Estos dos agujeros Estoy convencido que se rompen La textura El color de las texturas Es diferente Y se puede ver Dentro un poquito Volver a verlos Si el juego me lo permite Vaya, esas escaleras Me recuerdan a cierto juego De espías Solo falta una canción Y una mujer berreando Aquí está nuestro Angelito Esta no es una Emboscada divertida Tienes A El angelito Por ahí tirándote Bolas de fuego Mientras los dos Te están tirando flechas Afortunadamente Para nosotros Tenemos un buen Escudo de fuego Lo cual nos permite Hacer esto Y ahora Retocer lentamente Hasta aquí Y volvemos Este escudo Es muy divertido Lo que tenga Tanta defensa Contra el fuego Arco Corto Y nada más Ahora que me acabo de acordar Creo que este sitio es seguro Vamos a ver El farol Que llevan los pirománticos Es El juego lo tiene Medio contabilizado Como un catalizador Y por eso está en esta zona Calavera farol De los micromantes De las catacumbas Cuelga de los rizos De su frontosa barba A mi me parece el pelo Pero bueno Linterna que ilumina Las catacumbas El dominio mortal de Nito El devorador de luz También sirve como arma de fuego Y es una lamparita Bastante simpática Y bastante horrible Que te permite lanzar fuego Ah, sí Me han visto Sí, me había visto ¿Qué hacer contra los bombwills? Apartarte ligeramente De su camino Dios mío Hay más de uno Hay más de uno ¿Qué hacer contra los bombwills? Salir corriendo Si hay más de uno Sales corriendo Tienes un escudo muy bueno Cosa que era mi caso O sales corriendo Esos bichos son una pesadilla Sobre ruedas Literalmente Son una pesadilla Sobre ruedas Y con esta arma No me siento Capacitado Para intentar saludarles ¡Ah! Que bienvenida Madre He tenido la animación En la que te caes Y tu personaje Espera un rato Hasta recuperarse Y no te puedes mover Salvo que ya se ha borrado El círculo Y el caballero Lo ha aprovechado Bien Sabía que estaba muy cerquita Pero no sabía que caía Justo encima suyo Volveremos En cuanto esté En esa caída otra vez Hasta ahora Adivinad quién se había dejado Algo medianamente importante Vamos a hacer Un ligero pillaje En el tiempo Como os podéis imaginar Por la máscara Estamos después De haber terminado Con las catacumbas Pero como me había dejado Algo bastante importante A mitad de camino Vamos a Poner esto en orden Y Verlo En el momento En el que tendría que haberlo visto Bien Como veréis Dentro de un momento Cuando vuelva aquí Haciendo este atajo Me olvidaré Al hacerlo en dirección contra Me olvidaré De Esta puertecita De aquí Esto Aquí no tendría que haber un esqueleto Que como podéis ver Tiene sorpresa Que el propio juego Ya te lo especifica Poniéndote el mensaje Ahí Haré el camino Desde el otro lado Y por eso al subir Me olvidaré totalmente Y luego voy a estar un rato Preguntándome Me he dejado un objeto Bastante importante ¿Dónde demonios me lo he dejado? Pues fue aquí Hombre Hola Bueno, vamos a caer sobre dos esqueletos Y destrozarlos Iba a decir destrozarlos vivos Pero están muertos Este era el sitio tan importante Que me había dejado Por cierto Aquí Desgraciadamente os voy a enseñar un spoiler Consigo la máscara del padre Es Es una pena He estado tentando de quitármela Para No Spoilear eso Pero sí Tengo mucha suerte Y me dan esta preciosa mascarita Aquí vamos a conseguir un objeto Bastante, bastante interesante Como es Un anillo Y una luz rara que hay ¿Quién habrá encendido las velas? Antes de seguir Este era justo el sitio Estuve tentado de Espera, espera Dame espacio Dame espacio Que no me acordaba de ti Es decir que estuve tentado de Repetir toda la zona Para hacer esto Pues con un poquito De orden Pero no me apetecía Hacer las catacumbas Por tercera vez No te tiras a volver a montar ¿No? Y aquí en las profundidades Nos encontramos Con otra de las estatuas De esta figura Que estaba también En el santuario Enlace fuego Que Mucha gente Se cree que representa Algunas de las deidades De Lordran Al fin y al cabo Al ser una madre con un niño No hemos visto a nadie Más así en la historia Relacionado Lo primero que se puede pensar Es que se trata De la esposa de Wyn Y está representando Al primogénito Algo que la verdad Yo personalmente Tampoco le veo mucho sentido Puesto que No es que haya mucha devoción Desde Wyn Hacia su primer hijo En ningún momento Parece que estuviese Especialmente orgulloso De él Y mucho menos De su segundo hijo Tampoco Y de sus hijas Tampoco es como Para desperdigarlas Por todo el mundo Estas estatuas Representando El nacimiento De alguno De sus hijos Cuando no se ve Que haya rendido Mucha pleta Y sea Al hecho De haberlas conseguido Aquí obtenemos En este cuerpo En esta tumba Bastante Está en Un ataúd Bastante bien colocado Y obtenemos Este objeto Que era El anillo Espíritu Luna negra Que otorga Marranuras Hechizos Se concede A los seguidores De Wyn Deida de la luna Oscura Y última hija Del señor Wyn Concede ranuras De magia adicionales Windolin El sol oscuro Es la única deidad Que queda en Anor Londo Sus seguidores Son pocos Aunque realizan Tareas de vital importancia Por mucho que nos Encontremos El cadáver De algún seguidor De Windolin Aquí No creo que sea suficiente Para intentar interpretar Que las estatuas Representan A Windolin La verdad La teoría Que tiene más sentido Para mí Es la de que Está representando A el propio Wyn Y a su madre Yo personalmente Es lo que le veo Más sentido Por el hecho De la poca devoción Que presenta Hacia sus hijos O el poco orgullo En especial El primogénito Normalmente Debe ser El primogénito El que más Tendría que ser Representado Más aún Siendo un hijo Siendo varón En este tipo De culturas Y tiempos El que el primogénito Sea un varón Es algo Muy Muy Celebrable Unos cuantos agujeros Desde las paredes Donde podemos ver El exterior Ese de ahí Me ha estado Incluso preguntándome Si realmente Puedes entrar por él Ya que tiene Un tamaño Muy Muy Grande Bueno Con esto visto Escudo arriba Y a seguir explorando Si no recuerdo mal Esto iba a ser un Camino No mucho más grande Esta zona de las catacumbas Es bastante Curiosa A diferencia De las otras Que eran muy Laberínticas Hombre mira Tenemos al Tío que me lleva Amargando A mí me gusta Este trocito De catacumbas Eso es lo que realmente A mí Me da más la sensación De estar en unas catacumbas De verdad Este punto de aquí Por lo que recuerdo En las catacumbas Que he visitado Que he visto algunas De mundo real Esto es lo que realmente Me da más sensación Este tipo de Corredores Falta más huesos A los lados Pero no en la zona Tan laberíntica Que hemos visto Esto es lo que realmente A mí me recuerda más A las catacumbas reales Y por eso Es el trocito Que me gusta más De todo lo que se ve De las catacumbas Ya que el otro laberíntico Lo veo un poco Sobre exagerado Para hacerlo molesto Y con estas Salimos Y por si acaso Vamos a volver a entrar Ya que Tenemos dos escaleras Creo que por una de ellas No habíamos ido Habíamos ido por aquí Habíamos subido ahí Para matar a ese enemigo Y nos faltan Estas de aquí Que llevan Simplemente Al otro lado Bueno Pues con esto Las catacumbas Están Esto es lo último Que me faltaba Como vais a ver Dentro un poco Según termine Explorar lo siguiente Y nada Deseadme suerte Con los bonewheels Que es lo que toca ahora Y no reís mucho Cuando diga Que me estoy todo el rato Olvidando De donde estará Cierto objeto Que no encuentro Por aquí En ninguna parte Venga Hasta ahora Y volvemos otra vez A las catacumbas Esta vez Vamos a ver Los otros caminos Que nos habíamos dejado Antes de ir A saludar A ese caballero Tan simpático No veo nada Bien Aquí tenemos Estos dos simpáticos Esqueletos Que Vamos a jugar Al golf con ellos Como ya están Los pirománticos Muertos Teóricamente Creo que Vosotros todavía Os montáis Bien Esa puerta Es la que nos llevaría Justo donde las calaveras Que habíamos querido antes Así que Nos lo podemos ahorrar Y podemos venir hasta aquí Y desde aquí Con mucha calma Rodamos Y Rodamos Eso pondrá Distancia entre Nuestros enemigos Aquí había conseguido la guadaña Y si me había olvidado enseñarla Tendría que estar por Aquí abajo Junto a las lanzas Gran guadaña Filo largo y curvo Hecho a partir de una herramienta Para recoger trigo Su hoja curva y extremadamente afilada Otra vez Siembra el miedo entre tus enemigos Quizás es porque activa Su instinto de supervivencia También Una cosa Que quería mencionar Esta vez Cuando maté al Capra Demon Que tuve que rehacer parte del juego Por un ligero detalle Me soltó su machete Nunca me lo había soltado La primera Demones cabras menores Usan estos espadones Por parejas La hoja de hierro Con un lado Es curva La espada no está imbuida de magia Pero quienes poseen la fuerza Para landirla Pueden usar su peso Para aplastrar los enemigos Sin misericordia Pero el requerimiento De fuerza que tiene Es bastante mala De primera Eso es lo que parece Y sobre todo Con ese peso Pero tiene un buen crecimiento De fuerza Para ser un arma De estas grandes ¿Está bien? Bien, desde aquí Vamos a No, este no es el camino Que quería tomar Antes de hacer eso Vamos a ir por el otro camino Que tenemos disponible Ya hemos visto Lo de la niebla Y nos queda Esta parte baja De aquí Aquí tenemos Otro sitio Bastante divertido Y una de las Numerosas trampas Del juego Normalmente Cuando vienes aquí Y dices Objeto brillante Yo diría que Rodando desde ahí Una voltereta Desde aquí Lo llegaría a coger ¿Verdad? Pues no 100% Creo que si ruedas Te despeñas Lo que hay que Buscar es Si tienes el brillo En la televisión Suficientemente alto Simplemente tienes que Mirar un poquito más Hacia la derecha Y ves que hay otra cosa Hacia la cual Te dejas caer Andando Sin demasiada velocidad Si vas demasiado Deprisa O ruedas Ese montículo Te hará rebotar Lo cual No será agradable Desde aquí Creo que Puedes sobrevivir La caída Si no consigues Caer Donde está Esto Pero Mejor si no Lo probamos Y ahí obtenemos El primer Titanita Grande Verde El cual Podríamos haber utilizado Para haber conseguido El arma divina Bien Y sin más Preámbulos Vamos ya A rodar Y despeñarnos Muy simpático Aquí es muy importante Volver a equiparse El escudo Como toca Porque a veces Caen esqueletos Contigo Creo que los habían matado Todos Así que no sería un problema Y esto es un atajo Que nos lleva Justo al mismo nivel En el que estábamos Antes Cuando nos encontramos Con los bone will Y por eso Vamos a curarnos Y aquí está Otro De los Armeros Del juego ¿Qué es este escreto Tan Simpático Y además El único Que realmente Tiene fuego No estaba Simplemente Aporreando Las armas Sino que Está utilizando El fuego Como toca El que tiene La tienda Si no recuerdo mal La tienda Es bastante similar A la de El herrero De André Pero sin las armas No tiene nada Especial O único Que pueda vender En este momento Nos permite Reforzar Armas Armaduras Reparar Todo lo habitual Pero También tiene La modificación De fuerza Lo cual Está muy bien Ya que permite Añadir fuego A las armas Directamente Y más adelante Nos permitirá Hacer También infusiones Del caos Ahora mismo Ahora mismo No había pensado En llevar Ninguna espada Fuego Así que nos vamos A esperar Normalmente Salvo que Vayas a un personaje Totalmente De tipo Mágico Las infusiones Pueden ser Un pelín Contraproducentes Es curioso Que diga eso Cuando estaba Totalmente Encerrado Aquí ¡Suscríbete! Si insistes te da información y en cuanto te la da se queda repitiéndotela hasta que se la cumples. Este discreto me recuerda a uno de Demon's Souls. Y si nos fijamos en su columna tiene como unos pinchitos. No sé muy bien qué tipo de columnas vertebrales han visto los de From. Desde aquí sí que no hay salida amable y nos va a tocar jugárnosla. Si queremos volver hasta el camino. Es más, creo que lo más sensato aquí sería intentar huir hacia la pelea. Ya que hace bastante que no... ¡Ah! Está viniendo. Si viene uno bien, si vienen dos... No se os aturde. Bien, pueden soltar el escudo. Es muy importante una vez que los has matado revisarlos. Mmm, quería pelear contra ellos con diez humanidades para ver si tenía suerte. Bien, ahí se puede ver mis almas y cierto caballero negro. Por lo cual sabemos cuál es la ruta que tenemos que tomar. Uno está viniendo hacia mí. Se les puede hacer Backstab a la banda de los Bonewills. Y son tan extremamente peligrosos porque te pueden stunlocar con una facilidad brutal y seguir destrozándote. Como si no hubiese un mañana. Si los ves venir, pues más o menos esquivarlos. Y simplemente buscar el Backstab un segundo, casi casi, me mata. Por suerte estos no se vuelven a montar. Eso sí que sería peligroso. Uno contra uno no son un adversario horrible. Si sabes un poquito una táctica que seguir, el problema es cuando son varios. Me gustaría mucho hacerles el Backstab, pero es muy difícil pillar porque se giran. ¡Dios, tres! No me fastidies. Wow, la flechita, el daño que me ha hecho. Bien, contra todo pronóstico hemos salido desde ahí sin excesivo sufrimiento. Sin excesivo sufrimiento. Y mira, el juego hasta me da de las almas. Así sin más. Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es no morir con este esqueleto que ha salido de la nada. Saborea mi Claymore. ¿Dónde estabas? Desaraciado. Ese añito es un rollo porque tengo que ir con la vida al máximo. Vamos a tirar su tobillo por ahí abajo. Eh, mira, ya está. El caballero negro buscándonos. Me gustaría poder verlo cuando me tirase. Creo que acaba de pasar. Hablamos el siguiente camino. Mira, este directo tiene un ligero agujero que te permite ver. Pero de todo es que el dichoso caballero te puede apuntar desde la distancia. Ahí está. Creo que es su pierna. O eso es un fémur. ¿Dónde está? Qué susto me acaba de dar eso. Por cierto, aquí creo que había conseguido un anillo. No sé si lo he mencionado. ¿Este no es el mejor sitio para pararse? No, no lo he conseguido. Supongo que intentando apuntarme en su memoria le ha dicho que tiene que rodear y hacer todo el camino junto a los bonguils. Lo cual es horrible. Desde aquí tenemos una bonita vista de la parte baja y superior de las catacumbas. Y de nada nos sirve estar aquí arriba. Vamos a arriesgarnos. Dios, los bonguils están todos por ahí. Más objetos de ese lado. Ah, sí, sí que sé cuáles son. Mi personaje con esta espada y este escudo me está todo el rato recordando al Zelda Ocarina of Time. Uy, Dios. ¿Os he dicho hoy cuántos odio? ¿Qué? Como no llega tiempo... ¿Está muerto? Sí, está muerto. Nada, un esqueleto normal debe ser uno de los arqueros. Que está un plin confundido. Eso le ha entrado el espíritu de la fiesta en el cuerpo. No. Vale, me has asustado. ¿Viene solo? Sí, viene solo. Vale, contigo no me he buscado un bastado, pero por nada del mundo. No. Quieto. Parado. Debería estar a estas alturas que no me llevo bien con esos... Golpes. 50 puntos de daño. Lo único que nunca me gustó demasiado del tema de los caballeros negros es la absurda cantidad de daño que pueden llegar a hacer. Gran hacha. Hemos tenido suerte. Como decía, la absurda cantidad de daño que pueden llegar a hacer. Convirtiéndonos en unos adversarios en los que realmente solo te puedes aprovechar de las trampas como el backstab. El super backstabu. Ya. Hombre, hola. ¿Qué hacías en las puñeteras escaleras? Uff. Doble uff. Triple uff. Sé que he hecho un backstab a un bonewheel. Estoy totalmente seguro que he hecho un backstab a uno. Bueno, y con esto ya hemos explorado también esa parte de las catacumbas que nos quedaba. Y ahora sí que creo que nos queda simplemente el camino de si utilizamos el ligero atajo y saltamos desde aquí arriba. Y tras eso... Yo diría que están exploradas, pero tendría que... A lo mejor hice un atajo y me dejé una cosa. Hay un anillo que tendría que haber cogido y que todavía no tengo. Y ahora mismo ya no recuerdo si es que me lo he saltado o cómo me lo he saltado o qué he hecho. Esta zona puede ser horrible. Por eso. Al menos han explotado dos. Las explosiones de estas calaveras afectan a tus enemigos, lo cual las hace bastante simpáticas. Ahí sí que está bien aprovechada. Y es la forma correcta un poco de hacerlo. Vale, y ese poco daño. Vamos a ponernos en un sitio que por una vez me beneficia a mí y no a ellos. Me encanta jugar al golf con los esqueletos. Desgraciadamente no sueltan humanidades como los del dardos. Bien. Limpio. Y ahora ya podemos hacer el atajo. Afortunadamente aquí no hay anillo. Bueno, desgraciadamente aquí no hay anillo del gato. Por lo que tendremos que hacerlo de la manera manual. Una buena táctica para acabar con los esqueletos es conjurar a el paladín Leroy. El cual tiene una armadura que recuerda bastante a la de los soldados de Drangleic. Y tiene su propia historia. Como vamos a ver, Leroy Paladín es un clérigo. Tiene ciertas similitudes con el caballero protector de un personaje del Demon's Souls. Por lo menos me recuerda bastante a ella. A él, perdón. Que también es muy similar a Belstath en el Dark Souls 2. Obtenemos... Obtenemos... Tu única... Este creo que es el set completo de la... Los clérigos. Vamos a verlo en un momentito. Inconfundible sombrero usado únicamente por los sacerdotes de la Blanca Vía en Zorolun. Sirve para indicar su posición en la jerarquía. Significa poca cosa en las tierras de Lordran. Y supongo que su armadura esté aquí, en la túnica sagrada. Pero a pesar poco no está mal. No está... Bueno... Sí, sí que está mal. Hace tiempo que no veo una armadura. Está bastante mal, la verdad. Y voy a decir que no está mal porque es que... Es medianamente chulo, pero... La verdad es que está bastante mal. Seamos sinceros. Voy diciendo, esta zona si se tienen problemas con... El héroe es un... Se puede invocar para que sea un cebo frente a... Los... Bonwills. Lo invocas, baja... Targetea a los enemigos y lo empiezan a masacrar. Y tú aprovechas y te largas. Vamos a hacer nuestra espada mágica. Y nos vamos a las profundidades. Vamos. 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 Vamos a comentar un poquito de la historia de Pingüil, que es un personaje con unos hechos interesantes. Desgraciadamente, como solo tenemos una máscara, no podemos leer la comparación de todas. Dependiendo de cada máscara te da una breve introducción a ese personaje Nos dice que robó el poder de Pingüil La historia se supone que no se sabe quién de los tres es realmente Pingüil Normalmente se piensa que es el propio padre Que fue el padre Y lo que se puede asumir un poco era que Perdía a su familia, perdía a su mujer y a su hijo O uno de los tres perdió a los otros Vamos a intentar explicarlo como si fuese el padre en ese escenario Perdía a su familia, a su mujer y a su hijo Y para intentar revivirlos robó el poder de Nito en las catacumbas Y hizo todo lo posible para devolverles la vida Desgraciadamente lo único que consiguió hacer para mantenerlos con vida Fue unir sus cuerpos, a lo mejor para que no se pudiesen No estoy muy seguro ahora mismo Unió sus propios cuerpos al suyo Razón por la cual cuando vemos a Molinete Vemos que son tres cabezas que están funcionando Son tres cuerpos unidos a ellos Tiene seis brazos Las penas creo que no se le ven del todo No me acuerdo ahora mismo Pero esa es un poquito la historia Intentaba devolver la vida a sus seres queridos De una forma un pelín poco ortodoxa Y eso puede ser todo lo que hemos estado viendo a lo largo de las catacumbas Su obsesión Habíamos estado viendo un montón de piedras que llevaban la máscara Ya sea la del padre, la del hijo, la de la madre Curiosamente la del hijo y la de la madre son las que expulsan Tienen púas que lanzan A diferencia de las otras Ese es un detalle interesante La del padre es la única que no tira púas por la boca Lo cual se puede interpretar como que decía mentiras o algo así Objeto brillante Por ahí Y esta es nuestra salida Desde aquí Donde tenemos, creo que era un hueso O era un alma Alma Vale Pero bien hemos venido hasta aquí a por algo más Con tres frascos de estos va a ser un pelín Inapropiado Y esa viene a ser la historia de Morinete No sabemos si está muy muy cerca de Conseguirlo Devolver la vida a sus seres queridos De una forma más normal Que simplemente estando fusionados a él Y curiosamente Creo que no se ve ninguna relación Hacia que Nito intentó Castigarle de alguna manera Cosa que más adelante veremos Que no parecían estar muy enemistados Objeto brillante en un sitio Que será interesante dentro un poco Cuando volvemos por ahí Si todo va bien Por suerte para aquí O por desgracia Tenemos La calavera farol Digo por suerte o por desgracia Porque tiene el problema De que Te obligue ir sin escudo O sin arma Dependiendo de aquello De lo que Prefieras prescindir Hay otro objeto Nunca me se me ocurrió Intentar tirarme de otras maneras Pero Ahí Hay un montón de pinta De que ese es el sitio Por el que habría que ir Hombre Hola Si los ignoramos Y avanzamos Tranquilamente Nos darán Excesivos problemas Uff No me ha destrozado Del todo Ni yo sé cómo Sigo con vida Después de todo eso Y los escritos Van a seguir cayéndome Encima Aquí hay que Intentar avanzar despacio Para provocar Que ellos solo Se puedan tirar Intentar atacarme No Estoy con el Si han bajado ahí Hay que subir hasta aquí Sin estos Con esqueletos Ah Estábamos muy cerca Pero no lo suficiente Este es el mayor problema Que puedes tener Si vas un poquito Despacio Te siguen Y se caen contigo En la hoguera El peor es tener Lo que puede pasar Es que vayas despacio Y caigan en la hoguera De esa manera No puedes encenderla Porque si la enciendes Ya te quedas ahí ligado Pero si no la enciendes Estás acabado No puedes hacer nada No puedes hacer absolutamente nada Más allá de intentar Matarlos Cosa que no saldrá Demasiado bien Nos vemos dentro de un momento Ahora dirá por más Vamos a honrar A nuestra nueva máscara Poniendo Es la arma Que mejor combina con ella Aquí si se va Con demasiado miedo Demasiada lentitud Te puedes encontrar Con ese problema Y es Como mencionaba Los enemigos te siguen Y te metes En un enorme lío Ahí tenemos Un interesante hueco Y esto Uy ¿Qué ha pasado? Si se ponte la calavera La vas a necesitar La Cicwender Para variar Sigue haciendo las suyas Incluso con estos enemigos Los revienta Dale calaverita Ahí te vas Ya que volvemos a estar aquí arriba Esta vez vamos a coger Y Aprovechar para venir Por este objeto Hombre Veo unos ojos brillantes Por ahí ¿Qué hay? Es un rollo No me puedo Hacer arma mágica No importa Vamos a utilizar La táctica El Bloodborne Disculpa ¿Por qué no he recibido El daño? Por si no debes Cabrear A la máscara Del padre En serio La Cicwender Está demasiado rota En este juego Yo también sé Apretar hacia abajo Mi espada ¿A qué mola? Lo curioso que tiene Es que los desmonta De un golpe Venga Es que los tumba En serio ¿Qué le pasa a esta espada? No te la pongas Que te la quito Bien, así hemos ventilado Estos dos esqueletitos Uno contra uno Son unos bichos Muy peligrosos todavía Muy, muy peligrosos ¿Qué veo por ahí? Pero es un mayor terror Es cuando van cogidos de la mano Si atacan más de uno simultáneamente El daño que hacen El espacio que abarcan Como no tengas un arma Vease el Cicwender Que los desmonte Y que solo con tocar a uno ya Te aseguras que eso no te va a molestar En un poco Si no tienes algo así Puedes tener problemas Desde este lado Sería el camino de huida Y la verdad es que lo vamos a utilizar Luego Para salir de aquí Así que primero vamos a Bajar por aquí Azo Cimitarra Veo Sí, veo cosas que se están moviendo por ahí abajo Después de todo creo que será mejor Dejar ese camino para adentro un poco Vamos a venir por ahí No sé Había uno con un arco Y he visto otro moverse Fuera Ese es un camino Que se nos puede hacer un pelín cuesta arriba Este normalmente sería la huida Habitual si has bajado Si se te ocurre bajar al Y comprobar De cerca los horrores que trae Las partes más bajas de las catacumbas Y la tumba de los gigantes Ese es el camino por el que huirás asustado Estos restos tienen una pinta De hoguera brutal Y el hecho de que haya cuerdas Simboliza Bueno aquí como Como hemos estado viendo Es donde se dirigen en peregrinación Los clérigos Así que tienen que haber estado Visitando esta zona Bastante a menudo No, no queremos ir a ese sitio Por nada del mundo Vale ¿Quieres ver lo que era de cerca? ¿Quieres ver de cerca? Desgraciado Esto lo voy a enseñar de cerca Lo vas a besar ¿Alguien más? Nada como un Tickwinder Para poner en su sitio A los esqueletos gigantes Bueno pues ahora que ya estamos seguros Y no hay ningún esqueleto maligno más Por aquí Que quiera nuestra cabeza Es hora de visitar a un viejo amigo ¿Cómo vas? ¿Qué? 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 Bueno, bueno ¿Qué? You've been a stranger Good to see you Well mate Well, alright Te aviso Te aviso Pues aburriré un rato esperando a que me muera ¿Qué tenemos por aquí? Una calavera por si no te las han dropeado Ya es hora de que tengas una así o así Y esta es la forma que tiene el juego de decírtelo Y tenemos una buena vista de las ruinas de Izalith O del camino antes de ellas No estoy muy seguro si este es un camino en el que luego podremos visitar Es decir, si será la parte que veremos de las ruinas Ese trocito de ahí tal vez sea por donde caminemos Pero la verdad con el suelo no estoy nada seguro Cuando lo visitemos Ya volvemos aquí Para salir de dudas Lo cómodo que tiene la calavera farola Es que te deja durante unos segundos Marcar las paredes Con el brillo ese Y aquí es donde Acabo la pobre ¿Verdad? No eres tan holo ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por Dios Por favor, se cuidado Hay dos frías No se lejos de aquí Ellos eran de una noche Nuestros braves Mi vecinos escorts ¿Quién debería permitir Such grandes espíritas Ser tan fuerte Entonces ¿Verdad? ¿Hay nada? ¿Hay nada a todo Para hacer? No eres tan holo Gracias por Dios Por favor, se cuidado Bueno, pues, ¿eh? Yo me encargaré de ellos. Aparentemente, este fue el destino que sufrieron los clérigos. Mira, por ahí podemos ver una figura. A pesar de que no concuerda del todo con lo que había comentado Petrus, de que había ido por un mal camino nuestra amiguita la princesa, vemos la princesa, más cómodo, ya que no se habían caído como tal, sino que cierto amiguito llamado Paches los había empujado. ¿O es lo más esperable por aquí? Eh, dentro de un poquito saldremos de dudas. Y aquí están los dos feroces hollows prometidos. ¿Quién es el feroz hollow ahora, eh? Pataditas a mi escudo, claro. Ah, vamos a intentar movernos hacia otro lado, porque no quiero que hagan daño a mi, lady. Hay que tener cuidado porque pegan duro. Y además son dos. Toma cura. Toma cura. Aquí podemos ver como su hacha, que tiene daño totalmente mágico, está traspasando totalmente las defensas de mi escudo. No te recomiendo cubrirte. Vale, solucionado. Y esta es la recompensa por nuestros esfuerzos. No nos esperaría que lo veis siendo esa hacha tan mona que me ha estado destrozando, pero no, solo nos da un milagro. Porque si no utilizamos milagros, nos sirve de poco. Y bueno, en cuanto a nuestra princesa, ya un princesa, mi lady, mejor dicho, puede continuar aparentemente sola. Titanita blanca y... Esqueletos. Esqueletos. Son el resto de regalos de esta zona. Pache se los pasaría a Pipe intentando llegar hasta los cadáveres. En serio, su plan tiene varios problemas. No, ya estáis ahí. ¡Guau! Hay que tener cuidado con estos enemigos. Me están desblocando el camino. Es demasiado largo. Vamos a aprovecharnos de los horrores que provocan nuestros Cigwenders haciendo eso. Sí, creo que se ha solucionado un poquito. ¡Guau! Otra vez. ¿Os morís? ¡Uy! Pero todo es que no se stunloquean. Quieto, parado. No todo. Titanita blanca. No está mal. Ha recompensado ligeramente nuestros esfuerzos. Si no hubiésemos hablado con Pache es la primera vez que hubiésemos llegado aquí. Nos habría hecho las mismas preguntas que nos hizo en el otro lado. Creo que apenas cambia la historia. Y ahora resurjamos. Para dar una sorpresa. ¡Hola! ¿Qué fías de mi cadáver? Sí, yo le doy un dead. ¿Cómo crees que te perdone? Por Dios, por Dios, no vamos a romperlo, ¿eh? ¿Estás aún vivo? ¿Te he dicho que me siento? ¿A las sorpresas? No, lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo he asegurado de que has robado el cadáver de una mujer. Maldito sea apaches por dios Al menos he disculpado Bien, en cuanto a la historia de Paches Todavía no la podemos completar del todo Pero no le quedan muy bien los clérigos Y no le gusta demasiado a la gente en general Si les puede robar, se puede aprovechar Así que se aprovecha todo el que puede Sobre todo si son clérigos Y dependiendo de lo que les digas Puedes acceder a él luego como mercadero o no Si dices que eres un clérigo Te va a intentar matar con más ganas Para poder acceder como una mercadera Y que matará a Nito Así que todavía desgraciadamente no vamos a poder verlo Hasta donde yo recuerdo creo que ese era el indicativo final Para poder acceder Y si le habías dicho que era clérigo Creo que es muy importante no subir aquí arriba Después de que te tire Si subes hasta arriba Habiendo dicho que es clérigo Te atacará Intentará rematar Cosa que veremos luego Y ahora como por suerte no había utilizado Ninguna hoguera Razón por la cual he estado sufriendo tanto Vamos a beneficiarnos de eso Largándonos Bien, ahora que ya nos hemos ido de las catacumbas Es hora de abandonar el pacto de Nito Ser más pecadores todavía Y volver a el de el camino blanco O la vía blanca Para ir a visitar a Milady Que sorprendentemente ha sido capaz de abandonar las catacumbas Y la tumba de los no muertos Tranquilamente Sin mucho agobio Su historia continúa Después de su fracaso En el camino del avivado En la misión de la vía blanca Vuelve hasta aquí A la parroquia de los no muertos Y ahora descubriremos Su versión de lo que ocurrió Allí abajo Su versión más completa Hola No me olvidaré Lo que hiciste Estoy muy desigada Por lo que no fue mi poder Para salvar Vence o Nico No puedo agradecer No En caso de que no lo has escuchado Soy Rhea de Thorolanda Solo esperaba Que en algún modo Puedo ayudarte Primero aprendemos la acción de rezar Y se nos desbloquea La tienda Vende Una bendición divina Una y nada más Y Más milagros que Petrus Creo que ligeramente más baratos O Al menos eso es lo que Me suena a haber oído Algunos muy chulos Como es la propia ira de los dioses Pues hoy tenemos un montón de almas Gracias a esos esqueletos gigantes Por lo que podemos comprarlos Casi todos Algo que va a ser necesario Para avanzar en su questline A partir de ahora Su questline se va a dividir En dos partes Bueno aquí vemos que No guarda nada de rencor a Petrus Pero Hay una cosa que no termina de cuadrar En la historia Desde la parte de Petrus Nos había comentado que Milady había ido por un camino Que no tenía que ir Y por eso se la había perdido de vista Se había sido un poco su versión Hasta que luego ya nos da la verdad De que La dejó Abandonada a su suerte Pero nunca mencionó A Parches A diferencia de por ejemplo La Autrec Que sí que lo menciona Y dice la rata Que es en su opinión Parches Petrus nunca lo menciona Y sin embargo La Milady Nos comenta Que fue Parches El culpable Algo fácilmente imaginable Como ya había dicho antes Fue el culpable de todo Y tras eso no nos dice nada más Bien, como voy diciendo A partir de aquí La historia se puede dividir En dos partes Podemos dejar que concluya aquí El rol de Milady en el juego O podemos conseguir Que avance un poquito más Su historia Cosa que Creo que vamos a intentar Ir por el lado Número dos Intentar llevarlo un poquito más Bueno, hemos visto Que Milady no guarda rencor a Petrus Pero En el otro sentido Sí que Petrus Le guarda bastante rencor Y hasta el punto De que Mientras esté ahí arriba Petrus Tendrá posibilidad de asesinarla Porque le apetece Crucialmente en las líneas de diálogo Nuestro personaje no le dice Que hemos hablado con Milady En absoluto No se lo dice Entonces No sé muy bien Cuál es el indicador Para conseguir que te dé La línea de diálogo En el que la llega a amenazar Sé que hay una línea de diálogo En el que amenaza a Milady Diciendo que Algo como que la va a acabar matando No tan directamente Pero algo por el estilo Y bueno Simplemente cada vez que avancemos En la historia En algún evento Tendremos posibilidad De que Petrus Se la haya cargado Simple y básicamente Nos encontraremos aquí arriba Una mancha de sangre En el sitio en el que estaba Y un pendiente ¿Cómo sabremos que Petrus Es el culpable? Porque si lo asesinamos Tendré Obtendremos el Catalizador que ya utilizaba Para Los conjuros Y la verdad En ningún momento Nos han dado pistas De Cuál es el motivo Del odio Tan exagerado Que tiene Petrus Contra la realeza Y contra Su señora Después de todo Aquí vamos a intentar Reactualizar la zona Para Intentar sacar El segundo Final Bueno Que su cuesta avance Un poquito más Que Hay posibilidades De Avanzarlo un poquito más En el tiempo Para ello Vamos a tener que hacer El truco de Reinicializar Toda la zona Diferencia del Tartos Donde simplemente Sentándote en la hoguera Vas a provocar Que avancen los eventos Eso no me sale bien Ya me había imaginado Que lo había pulsado Bastante pronto Bueno No me quiere salir Ahora Aquí En la primera entrega A veces tienes que utilizar El hueso Para que los eventos Realmente avance Y el mundo Avance un poquito En la historia Y simplemente Para evitar Que Petrus La ataque Se pueden hacer Dos cosas Uno Puedes matar a Petrus Lo que hace Que directamente Ella desaparezca Automáticamente Creo que desaparecerá O Puedes Agotar Toda la tienda Todo lo que tiene Agotarle el diálogo Y las posibilidades De comprarle cosas Me encanta esta espada Y entonces Provocarás Que su questline Avance por aquí ¿Hacia dónde? Bueno No vemos mancha de sangre Por lo cual No podemos Culpar a Petrus Pero recordemos Que era lo que Ocurría por aquí Si echamos la vista Atrás Recordemos Que allá arriba Había un Canalizador De seis ojos Uno de los magos Amiguitos De Sid Bueno Uno de los títeres De Sid Que utilizaba Para capturar No muertos Así que Sin ánimo De destripar La historia Esa es la pista La única pista Que podemos tener Sobre El paradero De Milady Tendremos que esperar Para descubrir Un poquito más Ya que Lo único Que podemos saber Es que Esos canalizadores Estaban aquí Para secuestrar A los Huecos Bueno A los No muertos Que intentasen Hacer La peregrinación Y llevarlos Para Grotescos Experimentos Así que Bueno Este es Hasta donde Podemos ver El camino De los Clérigos Hasta aquí Es hasta donde Han llegado Por ahora Y más adelante Continuaremos Con su historia Oh You I Well Let's just calm down Talk about things I did you wrong But I didn't mean it These Temptations They can Well Overcome me You know what I mean Don't you Please Forgive me You and me We're jolly undead outcasts Aren't we For heaven's sake Let's not mope about Eh You're still alive Sit up Sit up Sit up